Esta es una noche gigante. Hemos hablado de temas bastante profundos y difíciles y dentro de eso está indudablemente el divorcio. Aquí tenemos a María Conchita, que es una lola, como decimos acá, no sé cómo se dirá en Venezuela. No sé qué significa eso. Una muchacha joven. Ah, bueno. En el argó venezolano decimos una chama. Una chama. Sí. Yo me voy a portar muy bien. Yo también. Voy a preguntar lo justo. Cuéntame, ¿tú qué edad tienes, chama? ¿Tú quieres que te diga mi edad? Sí. Estás loco. ¿Cómo tú vas sin mi edad? Pero, espérame. Te voy a decir, te voy a decir. Tengo entre los 20 y los 26 la edad que tú quieras. Sí. Ahí me encuentro. Algunos de esos añitos me encuentro. ¿Tú te dedicas solamente al canto? No, mira. Yo empecé, primero empecé, bueno, un concurso de iglesia. Después, como modelo, empecé a hacer comerciales de televisión, desfiles de moda, fotografías. Después estuve en el Mi Venezuela. Y a partir de ahí, entonces, pues, empecé a trabajar como animadora. Ya. Lo hacía más mal que te mueres. Yo me veía luego y decía, ay, qué mala eres. ¿Cómo es posible que yo esté ahí parada delante? Le tenía un miedo horroroso a la cama. No sé por qué, si las adoro tanto ahora. Pero, después de ahí, pues, empecé a trabajar como actriz. Y, más o menos, al mismo tiempo, empecé como cantante. A esa es parte de la historia. Es. ¿Tú qué opinas de las guerras? ¿Qué opino? ¿Qué es lo que todos podemos opinar lo más horrible que pueda existir en el mundo? Yo, cuando a mí me dijeron, a lo mejor tienes que... Ah, porque en Venezuela ahora las mujeres tienen que tomar el servicio militar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros los artistas nos fueron a entrevistar, que qué opinábamos, que... Yo decía, mira, yo no vine a este mundo ni a matar a nadie ni a que me maten tampoco. Si ustedes me quieren y que yo vaya a la guerra, yo voy. Pero con una condición de que lo único que yo haga son shows gratis para los soldados. Así, así sí voy feliz de la vida. Pero no matar a nadie porque, ¿por qué? No, no, no quiero, no quiero. No quiero.